La tercera edición del Manilva Pride dará comienzo mañana viernes y se prolongará hasta el domingo. Numerosos vecinos y visitantes acudirán a esta cita en la que habrá entretenimiento para todos los presentes que quieran disfrutar de uno de los eventos más esperados. Se ultiman los detalles para la celebración de la tercera edición del Manilva Pride que comenzará mañana viernes. Un evento referente en la Costa del Sol que se prolongará hasta el domingo. Durante estos tres días los asistentes podrán disfrutar de la amplia variedad de actividades preparadas para la ocasión y puestas en marcha por Christian Lee Dan, organizador del espectáculo en colaboración con la Delegación de Residentes Extranjeros del Ayuntamiento de Manilva. De esta manera mañana a partir de las 10 de la noche se llevará a cabo el evento principal en el puerto de la Duquesa que contará con las actuaciones de Madeleine Bell, Frankie Payas, Sim, Miley Moore, Linda Rodrigo, Daniela interpretando a Madonna, Tim, Mandiel, Nalaya, Bacara y DJ Víctor Mota. La gala estará presentada por Michelle Daniels y Ana María Ruiz. Ya el sábado 15 de junio, día grande de este evento, a partir de las 5 de la tarde se contará con diferentes actuaciones y performance en la zona de Punta Almina en Sabinillas, antes de que comience la cabalgata del Orgullo que recorrerá los kilómetros que separan Sabinillas del puerto de la Duquesa, donde todo estará preparado para que la fiesta continúe con Michelle Maruli, Sairan, Norwood, J.D. García, Elviri, JLA, Miles, Mandy, Neopinto, Michelle, con un grandioso espectáculo en el que rendirá tributo a Cher, Nacha Lamacha, Living Joy interpretando a Luzán y Covergirls. La presentación correrá a cargo de Fruella. Y el domingo 16 de junio, el centro de actividades donde se celebra el Manilva Pride, el puerto de la Duquesa, acogerá desde las 3 de la tarde las actuaciones en vivo de Ashley, Kate, haciendo versiones de Adele, Steve Anderton, Bulewood, Sarah Lucy Doyle y Pupi Poisson. El evento concluirá con el concurso de talentos Pride Stars a partir de las 6 y media de la tarde. A este certamen se puede presentar toda aquella persona que esté interesada en mostrar su talento sobre el escenario.